La explosión de un bidón de nitrógeno en la Casa de la Cultura de Girona deja 18 heridos. 18 personas han resultado heridas, 10 de ellas menores de edad, al explotar un bidón de nitrógeno líquido durante un acto de divulgación científica que mezclaba magia y ciencia, celebrado en la Casa de la Cultura de Girona para acercar la ciencia a los niños. Entre los heridos hay 10 niñas y niños y adultos en condiciones delicadas. Para Global 80, Bárbara Maoli. ¡Suscríbete al canal!